Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí, tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí, gracia que me levantó, tu nombre que me resaltó. Tú has sido bien, tú has sido bien. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí, gracia que me levantó, tu nombre que me resaltó. Tú has sido bien, Señor, tú has sido bien. Y gracia que me levantó, tu nombre que me resaltó. Tú has sido bien, tú has sido bien. Tu amor, Señor, llegas a los cielos. Tu amor, Señor, llegas a los cielos. Su felicidad, nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza. Tu amor, Señor, llegas a los cielos. Tú eres Señor, mi esperanza. Como ninguna, como ninguna, como ninguna, como ninguna, vives en mí. Tu amor, Señor, tu amor, Señor, llegas a los cielos. Su fidelidad, nunca fallará. Su fidelidad, nunca fallará. Su amor, Señor, llegas a los cielos. Su fidelidad, nunca fallará. Su fidelidad, nunca fallará. Su fidelidad, nunca fallará. Su fidelidad, nunca fallará. Su amor, Señor, llegas a los cielos. Su fidelidad, nunca fallará. Su fidelidad, nunca fallará. Su fidelidad, nunca fallará. Mi fidelidad Se enamoraré con mi fidelidad A ti, Señor, eres mi fuerza Eres mi roca, mi salvación Tu amor, Señor, nunca acabarán Gracias, Señor